Aguas con la pulguita chiquitos Aquí siento cosquillitas, algo que me pica como una pulguita Aquí siento por aquí, así, tan chirriquitita Pero cuando pica, no deja dormir Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita El sabor, el sabor, el sabor, el sabor Andrés le picó una cosa Y empezó a rascarse, rasca que se rasca Hasta que se hinchó Y fue una mordidita La de una pulguita, la que le picó Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Mujer, echa fuera el perro Que cuando se rasca por todo mi cuerpo Siento picazón Mujer, sacude la frisa A ver si esta noche, dormimos mejor Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Cuando no se rasca, es porque le pica Es que le molesta, alguna pulguita Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Rico Ay, me picó ¡Gracias!